Bien, lo primero es visitar la página wordpress.com Vas a llegar aquí a esta página Aquí usted va a elegir lo que va a ser el nombre de su página o de su blog Si quieren un nombre, comprar un nombre y tener su propio nombre que no tenga wordpress Eso no es gratis, no vamos a cubrir esa parte específicamente en este curso Así que de todos modos, este es el nombre que voy a utilizar para mi página Una vez haya decidido lo que va a ser el nombre de la página Es decir que la página va a ser seolitovc1.wordpress.com Voy a darle un clic acá donde dice create website Para crear el website Bien Debo llenar estos datos que están acá Así que voy a pausar un segundo para luego continuar y llenar estos datos Bien, lo primero que necesitan es un correo electrónico Solamente pueden utilizar un correo electrónico por página web De tal manera que si tienen una página web registrada con wordpress Y registran una y quieren otra página Pues tienen que crear otro correo electrónico Eso no es ningún problema Pues también estos correos electrónicos son totalmente gratis Este va a ser el nombre de usuario Con el cual voy a entrar a la página de wordpress para administrarla También pueden entrar con la página, con el correo electrónico Pero de todas maneras Bien, una pequeña interrupción ahí Pero ya estamos acá de nuevo Entonces, como les decía Pues pueden utilizar tanto el correo electrónico Como un nombre de usuario A cualquiera de ellos Es muy importante que sepan cuál es el nombre de usuario Que no se les olvide Aunque puedan utilizar el correo Y por supuesto deben elegir un paso Traten de que tenga por lo menos ocho caracteres Que tenga letras y números Y que alguna de esas letras sea en mayúscula Para que sea Deben tener un paso que sea un poquito compleja De tal manera que nadie pueda entrar a su página Y pues modificar el contenido Eso sería un poquito peligroso Así es que esta va a ser mi dirección Noten que está disponible Si esta dirección no estuviera disponible Pues habría por acá un mensaje Donde así me lo indicaría Me está preguntando Me dice que Por ejemplo la página CeolitoVC.com Sin el WordPress delante Está disponible Y que si yo deseo Comparar esa página Para tener un nombre propio Y eso era lo que le explicaba anteriormente Es decir que si ustedes quieren su propio nombre Entonces pueden dar un clic en este vínculo Entrar sus datos de tarjeta de crédito Etcétera Y por 18 dólares al año Ustedes tienen su propio nombre de página Esa parte no vamos a cubrir estos detalles En este curso Podemos hacer eso en un curso ya más adelante Por ahora nos vamos a concentrar En todo lo que es la opción gratis Así que aquí hay algunas opciones Que me indican realmente Que es lo que tengo con esa cuenta De espacio tengo 3 GB En esta cuenta gratis Que es bastante Para el tipo de contenido Que vamos a almacenar Por supuesto que si almacena Música, películas, ese tipo de cosas Pues entonces ese espacio no es mucho Pero realmente no es necesario Así es que para otro tipo de cuenta Ya por paga Dependiendo de si tienen algún negocio Y quieren tener una página Pues mucho más profesional Entonces como les dije Pueden pagar Y aquí tenemos algunas opciones Bien Por ahora nos vamos a concentrar en esto Así es que no Voy a decir No thanks I'll use the free address No gracias Voy a utilizar la dirección gratis Ok Así es que Vengo acá Y doy un click en Create web blog Para crear el web blog Bien Ya hemos creado la página Aunque aquí le indica Que de un click en next Para continuar el próximo paso Realmente no vamos a hacer esto Pues hay un paso muy importante Y es que antes de yo Poder Empezar a modificar Y administrar mi página Pues tengo que Confirmar Que mi correo electrónico Es legítimo Y que realmente pertenece a mi Así que realmente Esta parte de acá No la vamos a hacer Sino que voy a ir A mi correo electrónico Que lo tengo ya aquí Abierto Y Noten como Aquí aparece En el El correo que me envían De wordpress Y prácticamente Este es El correo que me interesa Dice Confirm Your email address For Cellular of VC1 Etc Lo que sea Lo que quiere decir Que Debo dar un click acá Bien Entonces Este Voy a dar un click acá En este vínculo De nuevo Para confirmar Mi correo electrónico Perfecto Y así está Ya tengo Mi página creada Este Prácticamente Hasta aquí Llega esta elección Así que Así que Lo que voy a hacer Ahora Voy a Venir acá Pongo el Cursor de enredo No voy a dar un click En ningún sitio Acá solamente Deben colocar el cursor En esta parte Y entonces Arrastrar y moverse Y le vamos a dar Un sign out Para salir De esta página Entonces En la próxima elección Vamos a entrar Y si vamos ya A empezar a trabajar Y a modificar Todo lo que es Nuestra página web No voy a dar un click